De Santa Cruz no se van a llevar a un solo líder, dirigente o ciudadano por el paro cívico. De esta manera el asambleísta de Creemos, Ervin Bazán, brinda un mensaje al presidente Luis Arce advirtiendo que a pesar de la persecución política que inició el gobierno contra líderes latacruceños a raíz del paro es el poder central el único culpable de los hechos de violencia que se suscitaron en Santa Cruz. El presidente debe dejar de promover este proceso de persecución política contra los líderes y dirigentes de Santa Cruz porque no es una decisión del sistema judicial boliviano sino que es una persecución política en el sentido estricto de la palabra porque está motivada por decisiones políticas del poder ejecutivo, vale decir del presidente y de sus ministros. Es, reitero, una persecución política y es una persecución política que el gobierno inicia porque quiere tapar sus propias responsabilidades. ¿Qué pasó en Santa Cruz durante los 36 días de paro cívico? Pasó que el gobierno nacional planificó, promovió y ejecutó terrorismo de Estado contra los ciudadanos bolivianos que viven en Santa Cruz. Movilizaron policías para reprimir a los cruceños. Movilizaron grupos de choque violentos, hordas, para enfrentar a los ciudadanos pacíficamente constituidos en sus rotondas. Movilizaron a grupos afines para generar cercos de características genocidas. Cercos genocidas que constituyen delitos de lesa humanidad. En suma, el gobierno nacional y el MAS aplicaron un plan de terrorismo de Estado y hoy, para tapar su propia responsabilidad, deciden acusar, ir a la ofensiva. Es el gobierno el que tiene responsabilidades con lo que pasó en Santa Cruz. Un paro cívico movilizado, pero pacífico, como siempre han sido los paros cívicos en Santa Cruz. Y claro, el gobierno, para eludir sus propias responsabilidades, decide acusar, decide perseguir, decide movilizar a su brazo operativo la justicia para intentar frenar a Santa Cruz. Ervin Bazán afirma que el gobierno busca con esta persecución política frenar a Santa Cruz ya que es una región que se maneja bajo un mecanismo democrático contrario al régimen que intente imponer el MAS. Este plan de perseguir y de detener a los líderes de Santa Cruz es un plan que busca justamente frenar esa maquinaria democrática que sigue firme, que sigue coherente, que sigue grande y que tiene cuerpo en Santa Cruz. Creo que para nadie es desconocido que Santa Cruz tiene un mecanismo de resistencia democrática, pacífica, constitucional, de derecho, que tiene una cosmovisión de que el país debe ir por un rumbo diferente al que propone este socialismo del siglo XXI. En Santa Cruz se construye la nueva Bolivia y es una Bolivia muy diferente a la que nos propone el MAS. Por eso es que el gobierno y el MAS pretenden con esta arremetida totalitaria de persecución política, pretenden frenar esa maquinaria democrática que sigue firme, que sigue intacta y que promete para el futuro de todos los bolivianos. El asambleísta de Creemos también se basa en el aspecto legal para afirmar que ninguno de los cruceños perseguidos por el gobierno pueden aceptar un proceso que radique en la paz. Hay un proceso que el gobierno está queriendo descuidar y que lo está manteniendo radicado en la paz. Nuestro criterio como parlamentarios es que no se puede aceptar ningún proceso radicado en la paz. Esto bajo el principio de ley natural. Y si acaso quieren esgrimir el argumento de terrorismo, insisto, aquí, o terrorismo y sedición, como entiendo que versa en uno de los procesos, insisto, si vamos a hablar de terrorismo, aplica justamente para el plan que aplicó el gobierno y el MAS en Santa Cruz en los días del paro cívico que duró 36 días. Es por estos argumentos que Erwin Bazán advierte al gobierno de no intentar tocar o llevarse a los líderes cruceños que lucharon para reivindicar derechos no solo para Santa Cruz, sino para todo el país. El gobierno tiene que tener cuidado, que no se le vaya la mano, porque claro, existen instancias y en definitiva existe la ciudadanía para sentarle la mano a aquellos que, detentando el poder, creen que pueden pasarse de listos y pueden tener tintes totalitarios y además de dictadores. Cuidado, presidente, no se pase de listo con Santa Cruz. Santa Cruz es un río de pie, es un río que ama a Bolivia, es un río que respeta la democracia, que respeta la constitución y que quiere seguir viviendo en democracia, pero que rechaza enérgicamente el totalitarismo y la autocracia que propone el presidente al dirigir a su brazo operativo la justicia para detener a los líderes de Santa Cruz. Y quiero decirlo de manera enfática, de Santa Cruz no se van a llevar a un solo líder, dirigente o ciudadano por el paro cívico, en lo absoluto. Y soy absolutamente enfático en este punto. Santa Cruz tiene la capacidad para proteger a su dirigencia y a sus ciudadanos. De Santa Cruz no se van a alzar, no se van a llevar a ningún dirigente o líder que le haya puesto el pecho al paro cívico en pro de una reivindicación democrática, porque eso nos diferencia de este socialismo del siglo XXI. No hay un solo movimiento ciudadano que se haya gestado en Santa Cruz que no haya sido para reivindicar derechos para todo el país. El asambleísta de Creemos también justifica el paro que se desarrolló por más de 30 días afirmando que solo se pedía que se cumpla la ley con la realización del censo y ahora continuarán vigilantes del proceso. Y el paro cívico, ¿por qué fue? Para pedir que el gobierno nacional cumpla la ley. Por Dios, resulta que ahora quieren procesar a los cruceños por pedir que se cumpla la ley. Cuando fue el gobierno nacional y el MAS los que estaban incumpliendo la ley al retrasar, al postergar permanentemente el censo, al generar esa conducta dilatoria y poco transparente en relación al operativo censal. Y, por supuesto, aquí una advertencia, no solo aquella que tiene que ver con el hecho de que no se van a alzar a ningún dirigente cívico o político o ciudadano que le haya puesto el pecho al paro cívico en Santa Cruz, sino que además, con el censo, no todo está dicho. Vamos a estar vigilantes y estamos ya constituyendo los mecanismos institucionales, cívicos y políticos, para hacerle un seguimiento riguroso al Censo Nacional de Población y Vivienda. Esta historia no se ha acabado con relación al censo. No vamos a dejar que se hagan la burla de Santa Cruz y de los bolivianos. Hay una ley y esa ley, vamos a, reitero, vamos a ser celosos guardianes de que se cumpla a regatabla. Comienza para Santa Cruz y para el país un proceso más bien de seguimiento y de supervigilancia al Censo Nacional de Población y Vivienda.